40 participantes del Centro de Formación de Inade en Islamirya, ubicada en la comarca Gunayala, recibieron sus certificados luego de completar su formación en evanistería, modistería básica, motor fuera de borda y agropecuaria. Estos fueron entregados por la directora general de Inade, Mariela Salgado, quien estuvo acompañada por el gobernador de la comarca, Alexis Alvarado, y de la subdirectora general del Inade, Mitsuka Fuentes. Durante la visita, la directora general mantuvo un encuentro con tres artesanas de la comunidad, a quienes entregó un kit de insumos de modistería y ofreció una capacitación denominada Las seis preguntas que responder antes de emprender, en la que dio a conocer las opciones que Inade tiene para capacitarlas y las diferentes opciones que ofrece el gobierno para emprender. El emotivo encuentro permitió que las artesanas compartieran sus tradiciones con la funcionaria, quien fue ataviada con los atuendos de la mujer Guna y participó de una danza tradicional.